Música Buenas tardes, mi nombre es Estela, bienvenidos a Oralí, adelante Esto, lo transformamos en esto El proceso comienza con el amasado Música Yo soy Leonardo, el amasador de Oralí Y mi función es juntar la harina con el propinato, el gluten y la sal Con agua durante unos 10 minutos Y lo pasamos a la formadora de hojas Música 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 En la raviolera se introduce el relleno y ya se forma el raviol Música Música Esta es una parte fundamental de los ravioles larga vida La pauterización, en 10 minutos a 80 grados se baja la carga bacteriana en un 99% Música Después de la pauterización pasa por un trabato que lo seca el producto Música Que lo enfría para poder ser envasado Por esta cinta transportadora sube Para que lo reciba la balanza Música Música Esta es una balanza de multicabezado Inteligente Cada celda tiene el peso exacto Abre la celda para entregar justo los 500 gramos Música La envasadora forma la lámina y cierra el paquete Música 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 Estelita Test de degustación aprobado Música 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 Gracias por ver el video.